En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, señaló que es el PRI el que está en su contra realizando una persecución política, por lo que responsabilizó del despido de alguno de sus colaboradores al PRIista Raúl Castillo Ramírez, quien es el asesor de Gabriel Viestro Medinilla. Espinosa Torres dijo que por asesorar a algunos líderes de los diputados de Morena, Raúl Castillo ha recibido recursos públicos, por ello ha derivado el despido de tres de sus colaboradores que han sido causa de tintes políticos, esto al no apoyar a Barbosa Huerta. Por lo anterior, aludió tener pruebas, las cuales mencionó que presentará pronto, donde se muestra cuánto recurso está recibiendo Raúl Castillo por parte del gobierno del estado, quien recalcó es uno de los operadores del PRI, por lo que añadió que, a partir de dicho ingreso, se ha iniciado una persecución en contra de varios diputados locales. Y es que cabe recordar que Raúl Castillo Ramírez ya fue asesor de varios exgobernadores como Fidel Herrera Beltrán, José Murat Cazab, Guillermo Jiménez, entre otros. Por otra parte, el diputado José Juan Espinosa informó que los colaboradores de la Comisión Inspectora, encargados de la revisión y reapertura de cuentas públicas, también fueron cesados, por lo que abrió las puertas a todos aquellos contadores, licenciados en administración, ingenieros y arquitectos que quieran colaborar y sumarse a la revisión de cuentas públicas del exgobernador Rafael Moreno Valle.